Miro en la calle a ese niño con su pelo largo y mal oliente Parado frente a un bote de basura buscando un pedazo de pan para sobrevivir Buscando un pedazo de pan para sobrevivir Es increíble llegar a compararse a una rata porque su padre lo sacó Porque su padre no quiere que esté en casa y tiene que ir a coger comida o a pedir comida como mendigo, sin ser mendigo La gente que pasa lo mira desde el ojo, no quieren saber nada de su vida, no quieren saber nada de su hambre De una entrevista, de una obra, resultados, final, entonces eso me da mucha, mucha satisfacción de ver a ese niño gozoso, con una sonrisa, salir sintiéndose alguien en esa vida realmente A través de sencillas preguntas que van directo al corazón De un niño donde se puede identificar su herida profunda, su dolor profundo A hombres con corbata y a niños de la calle Jesús está buscando para hacerlos vivir A hombres con corbata y a niños de la calle Jesús está buscando para hacerlos vivir Para hacerlos vivir Para hacerlos vivir Y luego de esto ver su comparación final Que no es una gallina, que no es un perro, que no es una rata Sino que es un árbol lleno de vida o un ave volando Y diciendo, ahora me comparo a un niño feliz O me comparo a una persona Porque antes se comparaba a un animal Yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia Yo soy ese camino, yo soy esa verdad Yo soy ese camino, yo soy esa verdad para hacernos vivir, para hacernos vivir, para hacernos vivir. Esto, al tenerlo en mis manos, vi que era una grandiosa oportunidad para usarlo y para darlo a conocer también. Gracias.